El debate que en este momento divide opiniones y posiciones en la ciudad gira en torno a la tensión que existe entre lo que parece ser el inminente concurso a cargos públicos en Barranca Bermeja. Cerca de 300 puestos que se encuentran en provisionalidad enfrentan el riesgo de ser sacados o sometidos a concursos públicos, una decisión que ha desatado una intensa discusión entre quienes ocupan actualmente estos cargos y aquellos que defienden la meritocracia como principio fundamental en el acceso a empleos públicos. Por un lado están los trabajadores que actualmente ocupan estos puestos en provisionalidad, quienes argumentan que las aplicaciones de medidas que los obligan a salir de sus cargos generarían lo que ellos llaman una masacre laboral. Muchas personas podrían perder sus empleos o su estabilidad laboral que han mantenido durante años, lo que representa un riesgo para su sustento y el de sus familias. Los empleados públicos, los empleados públicos, el municipio, hemos unificado criterios para este tema de carga administrativa. Hay una unidad sindical como lo llamamos nosotros y también somos conscientes, respetamos la normatividad, estamos de acuerdo con la carga administrativa, pero hemos dado nuestro punto de vista para que este servicio se haga de manera que garantice que tengamos las herramientas de los empleados públicos del municipio para poder participar en este concurso. Por otro lado, defensores de la meritocracia y la legalidad en el acceso a cargos públicos apoyan la decisión de someter estos puestos a concursos públicos. Argumentan que los cargos deben ser otorgados de acuerdo con la capacidad y el mérito de los candidatos, siguiendo los lineamientos establecidos por entidades como el Consejo Nacional de Servicio Civil. Lo cierto es que en declaraciones del alcalde distrital de Barranca Bermeja, el mandatario también fue claro al señalar que aunque se hace necesario el concurso, se hace complejo lo que financieramente esto representaría para la administración distrital. Bueno, este es un tema bastante complejo, la ley es clara y es que tenemos que sacar a concurso de méritos todas las vacantes provisionales que tiene la alcaldía de Barranca Bermeja. Pero si hay algo que también debemos tener en cuenta es que estamos pidiendo que nos dejen hacerlo de manera gradual, porque el 60% de los cargos de la alcaldía son provisionales. Entonces, sacar a concurso tiene un costo que no estaba presupuestado, más de 1.500 millones de pesos vale el concurso de estos puestos que están vacantes. Adicionalmente, aquellas personas que no logren pasar el concurso y tengan que salir de la administración, hay que pagarle su liquidación, todos los derechos que tienen y la alcaldía no tiene los recursos hoy para poder en un momento para otro pagarle al 60%, que son casi 300 empleados. Entonces, estamos tratando de que entiendan lo compleja la situación, que lo que no han hecho en 25 años no podemos hacer nosotros en 3, 4 meses. Entonces, estamos pidiendo a la comisión que tenga en cuenta todo el traumatismo que puede generar sacar a concurso de estos de un día para otro. Queremos hacerlo y cumplir con la ley, pero debemos hacerlo gradualmente para evitar traumatismo, tanto en estas familias que llevan años trabajando acá, como en las finanzas de la alcaldía, al tener que solucionar esto de un momento para otro. Un debate que se mantiene y ante el cual se evalúan todas las implicaciones para encontrar la mejor manera de implementar esta medida sin generar un impacto brusco en la estabilidad laboral de las personas y de las finanzas municipales. Gracias. 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 Gracias.